¡A lo juremos, a lo juremos, a lo juremos! En la inauguración de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, el Intendente Mestre destacó las obras de infraestructura de su primera gestión, que, según aseguró, fueron claves para evitar que las últimas tormentas generaran males mayores. En la medida de nuestras posibilidades y con el sacrificio de los vecinos, hemos invertido fuertemente en obras de desagües y de toacas, que si no la hubiéramos concluida, el daño sería incalculable. Fue una de las pocas referencias de Mestre a su primer periodo. El resto de su mensaje estuvo destinado a anticipar lo que será su actual gestión. En ese sentido, lanzó un largo rosario de promesas sobre obras y acciones en distintas áreas, como seguridad. Se instalarán 100 cámaras de seguridad en diferentes puntos de la ciudad para monitoreo y detección de incidentes, sumando operativamente a las áreas de emergencia, tránsito, transporte, autoridades judiciales y fuerzas de seguridad. Implementaremos el asesoramiento y promoción de las redes de alarmas comunitarias en los barrios, como así también en el marco del foro de seguridad vecinal. Medio Ambiente Construiremos 12 nuevas plazas, pondremos en valor 100 plazas más. Además, nos proponemos la plantación de 10.000 árboles por año y la reposición del arbolado en la vereda. Profundizaremos la revalorización del Parque Jarmiento. Mestre también anunció una serie de acciones en salud. Vamos a construir tres nuevos centros de salud, que sumado a los cinco construidos en la gestión anterior, va a ser la culminación de ocho nuevos centros de salud de atención primaria. También prometió darle continuidad a su política de creación de parques educativos. En los próximos cuatro años pondremos en funcionamiento los cinco parques educativos, que van a funcionar como una red. Ampliaremos los horizontes del que inauguramos en Barrio Congreso, en la zona sur oeste de la ciudad. En el próximo semestre vamos a estar inaugurando el parque educativo de la zona de Villa Allende Parque. Finalmente, Mestre anunció una serie de acciones y eventos relacionados con los 200 años que se cumplen en este 2016 de la declaración de la independencia y los 40 del golpe de Estado que se cumplirán el próximo 24 de marzo. Como reparación histórica a los desaparecidos enterrados clandestinamente en el cementerio San Vicente, hemos remitido a vuestra consideración un proyecto declarando sitio de memoria al memorial allí ubicado.